¿Qué incluye este divertido Tour en Boogie en el Oasis de Pica o también conocido como Tour Full Day 4x4? Incluye traslado desde tu domicilio, todo el equipo de aventura como el casco, antiparras, bandana y tabla de sunboard. Pero eso te lo cuento más adelante. Solamente debes traer ropa cómoda y las ganas de pasarla súper bien. Tienen un guía súper pro. Lo primero será conocer la Falla de Chacarillas, que es una formación geológica muy interesante. Después almorzamos en terrazas de pica, donde está incluida la comida y te regalan un peco sour. Luego visitar el Salto de Quisma y hacer unas tomas con ron. Por si fuera poco, hacemos un emocionante paseo por las dunas para rematar haciendo un descenso en sunboard en un atardecer precioso. El instructor se ocupa de todo. Solamente déjate llevar. Fotos y videos están incluidos. Eso es todo. Disfruta tanto como puedas. Te recomiendo que vengas acompañado de alguien para mejorar tu experiencia. Bye.